Aquí hay sus celulares, grave ¡Los celulares arriba! ¡Encienda los celulares, señores! ¡Sí! ¡Porque aquí tenemos una besa! Todos vamos a cantar este canso, ¿verdad? ¡Si nos muestran! ¡Los manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los manos arriba! Esta canción para todos los enamorados ¡Los venidos, caballeros celulares! ¡Perdidamente viene por alto! ¡Ustedes piensan la vagina! ¡Sanac aquí, señor de tu mujer! ¡Perdidamente ilusionado! ¡Ustedes le hayas cruzado! ¡A la máquina y a la cochana! ¡Soy tus ojitos! ¡Soy sus mirados! ¡Que me robaron mi corazón! ¡Carazón, corazón, corazón! ¡Soy tus ojitos! ¡Soy tu mirado! ¡Y que activaron mi corazón! ¡A la máquina y a la cochana! ¡Por ti, mi amor! ¡Muy man, no sé qué carajos me pasó! ¡Estoy loco por ti, mi amor! ¡Ahora! ¡Y todo el mundo vamos a cantar todo el día! ¡Perdidamente la cabeza! ¡Perdidamente ilusionado! ¡Ustedes le hayas cruzado! ¡Y todo el mundo vamos a cantar! ¡Perdidamente ilusionado! ¡Soy te le hayas cruzado! ¡A la máquina y a la cochana! En el corazón, estoy loco por el sol ¿Sabes mi amor? Díselo, díselo En tus chiquitas que me robaron el corazón ¡Ay, ay, ay! Ahora, estoy loco por ti mi amor Lo quiso por ti mi amor ¡Livérate la mano, salí a todo el mundo! Y otra vez, ¿y otra vez? Y aquí en la tarde nos conocimos en el baquete de guay ¡Uuuh! ¡Guarda chingas, guarda! Aquella noche nos conocimos en el baquete de guay ¡Así! Y ahora te sabía que te conozco que yo no puedo ir conmigo ¡Y otra vez te vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Revisión! Y aquí en la tarde nos conocimos en el baquete de guay ¡Muchas y tal! Y aquí en la tarde nos conocimos en el baquete de guay ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Enamorado! ¡Inicinado! Se le meten en tu mujer, es mucho a mí Vamos a Sorrequinto, vamos a Esquinosa Vamos ahora Un de mares Cuatro hombres Revento y la Barcelona Y vamos a Cateto En el parque de allá En el parque de allá En el parque de allá ¿Dónde estamos enamorados ahora? ¡Alí va las manos! ¿Dónde estamos enamorados? ¡Como dice Andrés! ¡In las manos arriba! ¡In los brazos arriba! ¡Y en las unidades, señores! ¡Ahora dice! ¡Linamente enamorados! ¡Soy de mi felicidad! ¡Se lo sabe la mujer, ¿sí o no se lo sabe? ¡Un plenamente invencionado! ¡Este es de la cara y el cruzado! ¡Ahora dice la machina! ¡Ahora dice que se olvidó su tus miradas, ¡que me robaron! ¡¿Y en las unidades?! ¡Se lo sabe la mujer, ¿sí o no se lo sabe? ¡Se lo sabe la mujer, ¿sí o no se lo sabe? ¡Este es de la cara y el cruzado! ¡Equil son flores! ¡Este es de la cara y el cruzado, ¿sí o no se lo sabe? ¡Sono Ángeles! ¡Y somos Luz! ¡Solo para ti! ¡Solo para ti! ¡Solo para ti! ¡Porque seguimos recorriendo entre el Perú! ¡Haciendo bailar, haciendo pasar! ¡La manchita va a salir! ¡Ahora! ¡Este es de la cara y el cruzado, si no se lo sabe, ¿se lo sabe? ¡Se lo sabe la mujer, no se lo sabe! ¡Este es de la cara y el cruzado, si no se lo sabe! ¡Este es de la cara y el cruzado, si no se lo sabe, no se lo sabe! ¡La recalcita va a salir! Que te pongo soplando, no puedo poder ni nada Estoy dojo por su amor Enamorado, me estoy de aquí Inusionalo por su amor No sé, no sé qué soy Estoy dojo por su amor Sí, sí, sí Inusionalo por su amor No sé, no sé, no sé ¿Qué haces, qué haces? Mira, Jonathan Bratelina Para Luis Juan de Lina Roger de Mermúdez Lima A ver ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? ¿Cómo bailas? ¿Cómo gozas? Mira, mira Esa pasión Esa pasión Esa pasión Esa pasión Esa pasión Y todo para ver ¿Cómo bailas? Vamos a ver En el saludo 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 Vamos a tomar Vamos a brindar ¿Sí, no? A ver, dice Vamos a ver Arriba En el saludo Echa los chalitos arriba A ver Echa los chalitos arriba Echa los chalitos arriba Salud, salud Si me te lleno Salud, salud Si me lleno Salud, salud Si me te lleno Ahora la lucha dice Toma, toma Como tu sabraza Toma, toma Toma, toma Como tu sabraza Salud, ya Salud, ya Vamos a tolí A tolí, vamos a ir Salud, se me lleno Y no más se Así, así Vamos muchachos Con el duro, con el duro Con el duro, con el duro Ahora sí, con una cintura Buen gente, pues suele Buen gente, pues suele Buen gente, pues suele Si, 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 si Se cansaron, verdad Bailalo, son, bailalo, gozalo Gozalo, bailalo, sí ¿Qué tal? Cabino, callosa, mamá